Suscríbete al canal de Marisi Explorer, que es el mejor que hay por Youtube. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la concentración motera pingüinos, aquí en Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. ¿De dónde son ustedes? Portugal. Lamego. Muy bien. ¿Es el primer año que vienen a pingüinos? Yo sí, yo no. La tercera vez en pingüinos. Y una en la leyenda. La leyenda. La leyenda. Ah, la leyenda de pingüinos. Muy bien, muy bien. ¿Y usted es la primera vez? Es la última, pero es muy frío. Ah, sí, ¿no vuelve usted entonces? Muy frío. Muy, muy frío. Recordar con cinco negativos. No es muy frío. Pero que yo sobreviví. Pero no más. Pueden venir a un hotel la próxima vez. No, muy frío. Muy frío. Muy frío. Muy frío. Pero que es muy, muy buena mucha gente. Claro. Simpática. Buenas personas. Ah, vale. Ustedes también. Ustedes también. Sí. Gracias. Pues muchas gracias y buen viaje. Gracias. Gracias. Suscribe. Marisi Explore. Youtube. Muchas gracias. Buen viaje. Obrigado. Obrigado. Gracias. Chao, tchau. Casa y buen trabo. ¡Buenos días! 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 ¿Qué tal? ¡Ya recogida, que ya se acaba! Pues sí, ¿vosotros sois canarios? ¡No! ¡Claro! ¿Pero estaban acampados aquí en esta carpa? ¡Sí, sí, sí! ¿Ya han recogido? ¡Ahí están! Aquí había gente de Canarias ¡Claro! Se nota que esto quita frío, me imagino, la carpa, ¿verdad? Se nota bastante Claro, creo que por ahí han pasado bastante frío Bueno, pues nada, ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Qué tal la experiencia? Mira, eso le estaba yo preguntando... La nuestra, bien buena, porque ya lo conocemos y eso... Sí, claro Por ejemplo, aquí el amigo que es el primer año que viene, me ha pasado mal ¡Ah, vaya frío! ¡Frio, frío! ¡Frio, claro! Pues lo siento, lo siento Pero nada... ¡Pingüín... ¡Claro! ¡Pero es que pingüinos es frío, eh! ¡Claro! Sí, sí Lo peor de pingüinos es cuando llueven Eso es lo malo Pero nada, el año que viene, si Dios quiere, otra vez Pues sí, sí, además de verdad Y vendrán, claro que sí Bueno, pues esto, se van hoy Me imagino, ¿no? Y ahora, luego a la una, cuando ya acabe todo y eso ahí Porque creo que tenemos algún premio por ahí Y eso, ¿sabes? Ah, enhorabuena, pues bien, bien, bien Debido a que vienen de Canarias O algo de eso Sí, y Este ya lo tenemos Por los kilómetros Los que más kilómetros hacemos para venir A pingüinos De españoles, porque hay gente extranjera Pero yo creo que somos de los que más kilómetros hacen Y algún Tenemos más reconocimiento Otros dos o tres más Y este año creo que es por el grupo más numeroso Ah, sí, ¿cuántos han venido de Canarias? Por fin Casi cincuenta Ah, cincuenta, muchos, ¿eh? Muchos Y desde Canarias Que no es desde aquí, en la península Además de verdad Además de verdad Y entonces Pues creo que ese, creo, ¿eh? Algo me ha llegado por ahí Sí, sí, enhorabuena 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 Hola Buenos días ¿Qué tal la experiencia? Muy bien Alegro ¿La primera vez? La primera vez Bien ¿Para repetir, entonces? Sí Sí El tema no es el sitio, sino la gente Y aquí somos muchos grupos Que realmente Nosotros no somos Somos unos grupos Sí Entonces quedamos con mucha gente Y yo he pasado más tiempo aquí Que en lo que es en los conciertos Y demás Ya entiendo Sí, con la gente de Canarias Con la gente No solo de Canarias Con mucha gente de Valladolid Gente que viene de Asturias Sí Vamos teniendo relaciones Nos conectamos con redes sociales Y luego, mira Sí, sí Nos hacemos aquí un rato Sobre todo diferente Sí Porque uno está metido en una vida Que siempre es repetitiva Sí Y todo esto que cambia La monotonía Es lo que te da vida Es bueno psicológicamente Sí Sí Empieza ahora con pilas nuevas Sí Desde luego Sí Pues me alegro mucho Enhorabuena Que te conozco Igualmente Buen viaje Gracias Gracias, hasta luego Gracias ¿Qué tal la experiencia? Buenos días Hola, mi niña ¿Qué tal la experiencia? Muy bien Buenísima, muy bien Repetiremos, repetiremos Me alegro, me alegro ¿Es la primera vez? Sí La mía no La mía es la segunda Ah, muy bien Pero con moto la primera ¿Viniste el año pasado? Sí, pero vinimos en avión Ah, en avión Sí O sea que vinisteis en coche En realidad, ¿verdad? Sí Muy bien Y os alojasteis en un hotel Ajá Claro Es distinto, ¿verdad? Hombre, sí Date cuenta de que aquí Baja mucho temperatura De menos cuatro De menos cuatro De menos cinco De menos cinco De menos cinco Y aquí, colega Eran como tres grados Sí Sí Entonces, ahí se estudió Nos vamos a buscar a Lorenzo Que él cogió el barco Antes que nosotros Ah, pues Sí Sí, yo creo que Lorenzo Ya nos está esperando en Cádiz Pues muy bien Pues habéis traído un poco Pues ha hecho muy bueno Sí, sí Yo me tumbé allí Sí Me tumbé allí Pero mira, cogí la bandera de Tenerife La puse así Y me tumbé Pero bueno Muy bien Pues me alegro mucho Que lo hayáis pasado muy bien Y bueno, pues hasta el próximo año ¿No? Hasta el próximo año Sí, sí Tú lo has dicho Muy bien Pues buen viaje Gracias Muchas gracias a vosotros Buen viaje Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias a vosotros Hasta luego Hasta luego Buenos días Hola, buenos días Estoy cogiendo ya, eh No Buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Portugal ¿De? Ah, por tu Portugal Qué bueno Rosa Roda lenta Roda lenta Roda lenta Respeto Ah, bien Muy bien Muy bien Muy bien Buen viaje Buen viaje Sí, igualmente ¿Eh? Obrigado 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 Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien, ya preparando para irse, ¿no? Ya, 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 sin hora Muy bien ¿Hasta dónde van? Nos hemos pasado muy bien Yo a Granada Ah, Granada Pues tienen una tirada hasta allí, eh Bueno Lo mismo que para acá Eso es Bueno, buen viaje Gracias Gracias, hasta luego Buenos días 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 Aquí hemos ya Todo empaquetado Las motos Ya al completo Hola, buenos días Vamos para Extremadura Ah, muy bien Llego de Extremadura De Cáceres De Cáceres Pues tenéis una tirada ¿Cuántos kilómetros? Pues casi 300 y pico Casi nada, eh Sí, nada Un paseíto, nada Muy bien ¿Esta es tu moto? Esta es mi moto Muy bien Pues la tienes muy preparada, eh Y esa es la de mi hijo Ah, muy bien Pues vais bien Bien cargaditos, eh Muy bien Buen viaje Gracias Gracias Hasta luego Hola, buenos días 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 Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Preparando ya, eh? Vamos a casa ya Muy bien A casita, a dormir calentitos un día Muy bien, ¿hasta dónde vais? A Zaragoza Ah, muy bien, tenéis una tiradilla, eh? Ya habéis venido más veces Es la primera vez ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, volveremos Muy bien ¿Te alegro para repetir? Sí, pero con maletas el año que viene Ah, sí, claro, claro Bueno, habéis aprendido un poco la lección, ¿no? Sí, pero con maletas Muy bien Porque es más seguro, quizá, ¿no? Claro Así, a lo mejor hay riesgo de que se... Yo he venido con la otra Con la negra de ahí Ah, ajá, ajá Claro, la que está detrás de esa tienda, eh? Sí, sí, sí Está jodida la cosa, Juan Pues, vaya, por Dios Bueno Claro, sí Ha sido muy fácil Claro, claro Sí Bueno, buen viaje Muchas gracias Venga, nada, hasta el próximo pingüinos Hasta luego, gracias Hasta luego Hola, buenos días Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos